14 miembros o 11 miembros familiares del excomisionado de la policía Henry Osorto Canales se cumplen 14 años de esta masacre, ¿qué elemento maneja? Héctor, buenos días. Buenos días Ramón, específicamente, bueno, ayer 3 de agosto se cumplieron 14 años de la masacre que ha dejado, que enlutó a una familia, pues mire, después de 14 años pudimos ingresar al lugar de la tragedia porque hay una zona restringida, pero logramos hablar con la única persona que fue enjuiciada por este caso me refiero al señor José Isabel Morales, él cuenta la historia, dice que fue un enfrentamiento entre campesinos y guardias de seguridad, ahora también nos explica qué van a hacer con esta casa abandonada que bueno, eran 13 manzanas de tierra cultivada más la casa de habitación y que ahora está en poder de miembros del movimiento campesino de la UAMMCA. Escuchemos a Chabelo. Bueno, supuestamente, supuestamente, nunca se sabe la realidad, porque sinceramente de aquí salió un ataúd que nunca supo qué llevaba. En verdad, cuando alguien muere, se enfoca con una cámara y enfoca el ataúd qué es lo que lleva, y ese ataúd nunca fue descubierto qué era lo que llevaba. En verdad, supuestamente dicen que fueron 11 muertos, eso nunca se sabe. La realidad solo Dios sabrá. Bueno, gracias a Dios en mi vida llevo una experiencia muy, muy duro, porque en verdad nunca yo había sido capturado por la policía un enfrentamiento entre seguridad de género y los hortocanales contra a los campesinos. ¿Ustedes querían recuperar tierra? Las tierras están cedidas a los campesinos. Esta parte, más bien, estamos viendo a ver si demolemos esto, más bien. Porque en verdad, esto trae un recordatorio muy tremendo. Tanto como para los campesinos, como tanto para el señor Henry Osorocanales. Porque en verdad, a mí me dio pesar lo que sucedió aquí, porque en verdad nadie se merece morir. Bueno, es lo que decía una de las personas que fue enjuiciada, tuvo cinco años presa por esta supuesta masacre que hubo en este lugar, Ramón. Y bueno, esto es un monumento prácticamente a esa lucha campesina, monumento negativo, porque 11 personas murieron, más un supuesto campesino que murió también en el lugar. Es lo que tengo en el departamento de Colón. Con usted nuevamente, los estudios de TN 51 Sigalpa. Buen día. Gracias Héctor Madrid. Claro, son secuelas de una de las tristes historias que se suscitaron ahí en el departamento de Colón. Claro que recordamos esto y esperamos entonces que siga reinando la paz, que es lo más importante en esta zona del país. Día eso. Día eso. Gracias.